¿Qué significa para los fans? Cuatro cosas Emoción e intensidad Van a haber mucho más emoción Y el uso de visuales Para transmitir una intensidad increíble En los partidos Visuales El realismo que trae FIFA 15 Especialmente con las consolas de nueva generación Es increíble Lo verán en un momento La inteligencia artificial Mejorada La inteligencia que trae FIFA 15 Es sin comparación en este momento Y por fin Mejoras en cuanto a jugabilidad Al control del jugador Que son mejoras que hacemos año tras año Pero son muy importantes para nuestra base de fanáticos Emoción e intensidad Les dejo con un pequeño video Que va a transmitir todo lo que quiero decir a continuación En FIFA 15 Replicamos las grandes alteraciones de emociones Que los jugadores demuestran en el pitch Y que los fans experimenten en el stand Y que el tono del juego puede cambiar drásticamente Ok Entonces estamos resolviendo este tema Les voy a platicar Que es lo que es Emoción Intensidad Emoción ¿Por qué? Que los jugadores en la cancha Ya saben que son 22 ¿No? Y entonces solamente De los FIFA anteriores Veías A lo mejor el que traía la pelota Y los dos al lado Corrían al frente Emocionarse si marcábamos un gol Todo esto cambia con FIFA 15 ¿Qué es lo que cambia? Por ejemplo Si yo fallo un gol Una y otra vez Todo mi equipo se va a desesperar conmigo Se va a enojar Esto es reacción Y es que lo permite Toda la emoción que estamos metiendo en el juego Vuelven atrás En las imágenes Porque ya no lo ven Pero estas emociones también se transmiten Por ejemplo Cuando vas perdiendo un partido O estás empatando Y al minuto 90 Marcas el gol Que define la victoria La celebración de todo el equipo Va a ser increíble Y muy diferente A si estás marcando un gol Perdiendo 5 a 0 ¿No? Esto es un poco Los cambios que estamos trayendo Con la emoción del partido La intensidad Van a ver tomas Realmente que se parezcan A tomas televisuales En especial para los fanáticos De la primer league Que se quede aquí Cuando tú vas a entrar Al partido Verás como Se mueve la porra Las tomas Que van gráficas Los comentarios Afines Tal cual Como si vieras un partido De fútbol En la televisión Es Emoción e intensidad Perdón Inteligencia Sin rivales Esto es Yo creo que El pilar más importante Hemos hecho Grandes rediseños En la inteligencia artificial De este juego Y empezaré Por un cambio Que todos Nos han pedido Años tras años Que es el rediseño De inteligencia Del portero Nuestro portero En los anteriores FIFA La verdad es que eran Un poco Troncos No tenían Muchos reflejos Ahora Todo esto cambia Porque el portero Aunque tú no tengas El control de él Va a reaccionar Como en la vida real Entonces Si viene Una pelota muy fuerte En la vida real Tú no la vas a agarrar Es imposible Agarrarla Entonces Simplemente El portero La va a rebotar Y así Tal cual Como está La vida real Se podrá Fintar al portero Que sé que a algunos No les encanta tanto Pero así Está la vida real Y ese es El poder Del simulador Que traemos Con este juego Realmente Si tú Fintas al portero Se va a tirar Son cambios Que hemos aportado Al portero Que realmente Van a cambiar Su física Su cuerpo También ha sido Enteramente Realicionado Para hacer A los fanáticos De FIFA Hablando de inteligencia También podemos Abarcar los cambios Tácticos La táctica Es algo Que el público Casual De FIFA No entendía Siempre bien Ahora Vamos a tener Cambios Más útiles En táctica Por ejemplo Cuando tú Abras La cruz Para definir Cuál va a ser La táctica De tu equipo Vas a poder Decidir Que todo tu equipo Se eche para atrás Si vas ganando Un partido Y estás al final Del partido Entonces antes La defensa Solamente se cerraba Y ahora ¿Qué es lo que va a pasar? Todos se van a echar Parcasa Esos cambios Tácticos Se van a poder ver En FIFA 15 También les podría Platicar de cambios En la alegración Me gusta mucho Este ejemplo Que en México Usamos Laterales izquierdos Como la Jun En defensa Pero que también Tienen el rol De subir De atacar Esto ya se va a poder hacer Cuando ven su hoja De alineación Van a poder Determinar El rol De cada jugador Más allá De determinar Su posición Y cambiarlo Por estado de salud Podrán definir Un rol preciso De cuando Cómo atacar Cómo defender Y hacer el set Del humor Del jugador Esto es Ya mucho más Adelantado de técnica Para FIFA 15 Que los videos Están mejor en lo bien Adelantado ¿Cómo está de la otra ¿Cómo está de la otra Alcina en la escala? Ok Seguiré La presentación Tercer pilar Creo que les va a interesar Mucho es El rediseño Y el realismo Increíble Que trae FIFA 15 Para empezar Los taglets Este año Traemos A la Premier League Enteramente Escaneada Es decir Que todos los jugadores Tienen parecido Seminante A la vida real Es increíble En el caso de México Por ejemplo Traemos nuevos jugadores Que tienen Exactamente la misma Física que la vida real Oribe Peralta Y Raúl Jiménez Los cambios visuales Se pueden ver En la física Del jugador En que Por ejemplo El sentimiento De gravedad El peso Al momento de cargar Otra onda Se siente mucho más real Pero tenemos Más mejoras Que se ven En la cancha Directamente Por ejemplo El pasto Ahora se daña Con las barreras Con la lluvia Se desgasta Con la lluvia También Las playeras Se pegan El campo Es más resbaloso Y se siente En el contacto Del balón Todo eso Lo que permite Solamente Las bolsones De nueva generación Ninguna otra ¿Qué más? Sobre cambios visuales Todos Los detalles De cancha Por ejemplo En la luz De LED En los arcos De la portería Que resumen Al momento De recibir un tiro Las banderías De esquina Sé que es algo Que es un detalle Pero le importaba Mucho a los fanáticos Cuando tú tiras Un balón La bandera De esquina Que se mueve Nada más El balón La atravesa Todo eso Es el realismo Que estamos logrando A través De FIFA 15 Y bueno El último Atributo El último cambio Del que les quería platicar Es el control Del jugador Tenemos un nuevo Sistema De triple Que se llama El round touch Con round touch Lo que te permite hacer Es que Según si estás Corriendo un sprint O tocando la pelota Con el interior Del balón El balón Y su rumbo Se moverá No a la misma velocidad Y no con el mismo efecto Esto va a caer Otra vez Un sentimiento Mucho más real En cancha ¿No? Tenemos también Cambios en la física Del jugador Por ejemplo Batallas a hombre a hombre Ahora Cuando se traten De remates de cabeza Sus jugadores Tendrán la capacidad De usar su peso Y usar su hombro Para ganar La posición Para ganar la ventaja Y rematar correctamente Todos estos juegos Tienen que ver Con la jugabilidad Lo podrán dotar En FIFA 15 Que ya pueden jugar Aquí hoy Y bueno No les quiero Asombrar Muchos más detalles Este juego Tienen más novedades Con FIFA 15 Con el modo carrera De verdad Los animo A acercarse a nosotros Para preguntarles Todas las novedades Que trae el juego Y bueno Sin más esperar Pido a Jaime Que así se suba Conmigo A darles una noticia Jaime Bienvenido Muchas gracias Emma Gracias Nos gusta mucho el Puebla Como pueden notar Y como seguro lo saben Somos patrocinadores Arrullosos del Puebla Nosotros mismos Saludos a toda la banda De FIFA 15 Y es por Los patrocinadores Saludos a toda la banda De FIFA 15 Y es por Corrior Patrocinador Del Puebla Ese Saludos a toda la banda De FIFA 15 Y es por Muchos patrocinadores ¡Listo! 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 ¡Muy bueno! Jaime Jaime ¿Quieres Hacernos el honor De platicar La noticia Que nos ayudan a tener? Claro que sí Muchas gracias Mi nombre es Jaime Caciz Y soy Senior Marketing Manager Para PlayStation México Quiero dar la bienvenida A los medios de comunicación Y a nuestros socios de negocios Estoy muy contento De estar aquí con ustedes Muchas gracias Bueno pues ¿Qué les puedo decir? PlayStation 4 ¡Wow! Sumamente entusiasmados Por nuestra alianza Con Electronic Arts Para traer a todos Vuestros padres Por primera vez Una experiencia de juego Basada En la arquitectura De una persona De última generación ¿Es correcto? Estoy hablando De nuestro asombroso PlayStation 4 PlayStation 4 Sí PlayStation 4 Posee Un poder Sin precedentes Profundas capacidades sociales Y exclusivas funciones Que sin duda Enriquecerán La experiencia De FIFA 15 Como nunca antes Además PlayStation 4 Es una herramienta perfecta Ya que permite A los desarrolladores de juego Hacer realidad Su visión creativa De esta forma Se desarrolló Una herramienta Que satisface Todas sus necesidades ¿Y qué pasa con esto? Pues Nos entrega resultados Como un producto De la calidad De FIFA 15 Donde los desarrolladores Pueden crear Texturas Ambientes Escenarios El mismo pasto vivo Y solamente En una consola PlayStation 4 ¿Pero qué pasa? Tenemos una excelente Y emocionante alianza Con Electronic Arts Y Gracias a esta alianza Estamos presentando Dos asombrosos bundles El primero de ellos Es un bundle PlayStation 4 Este bundle incluye Una consola PlayStation 4 500 GB La copia digital Del juego FIFA 15 30 días gratis De PlayStation Plus Para que podamos disfrutar Con nuestros amigos Pero no es todo También tiene 30 días gratis De nuestro servicio Sony Music Limited Y 10 dólares En wallet cash Para que podamos Maximizar nuestra experiencia Sin duda Un bundle Asombrosos Que toda la gente Está esperando Pero eso no es todo También tenemos Un asombrosos Bundle Para todos aquellos Que están Justo a punto De emigrar A una tecnología PlayStation 3 Ellos Por supuesto Quieren vivir FIFA 15 Y es un bundle PlayStation 3 500 GB Con una copia física De FIFA 15 Pero que además También incluye 30 días De PlayStation Plus Gratis Ahora No solamente Tenemos esta sorpresa También tenemos Solamente en PlayStation La oportunidad De que ustedes Participen En el torneo Más grande De FIFA 15 Que se llevará a cabo En México Guadalajara Y Monterrey Y este torneo Tendrá un asombroso Final En el estadio Estreca Los invito A que visiten El sitio Y conozcan Varias cosas Las tres categorías En las que pueden participar Por supuesto Registrarse Pero lo más importante Que conozcan Los premios Que ustedes Se podrán ganar Cuando participen En este torneo Recuerden El hashtag De el evento Es hashtag Torneo PS FIFA 15 Por favor Visiten la página Y ahora Quiero dejarles Con un asombroso mensaje Lo más importante Que las deben llevarse Es que PlayStation 4 Es la única herramienta El único sistema Que les va a permitir A ustedes Vencer las barreras Del realismo Y sentirse En un verdadero partido De su forma Gracias a poderosos gráficos Una intensa carga emocional Y por supuesto Autenticidad Y superar FIFA 15 Mejor en PlayStation Muchas gracias Gracias Un aplauso para Javier Por favor De la Liga de Mexis Bienvenido Javier A ver si Baja Si Jala Compadre ¿Cómo les entra un style De la Liga? La Liga ¿Qué no hay? Un montón ¿Cómo les gusta? ¿Lo sin? ¿No hay una camita? ¿Vale? ¿B Todo? ¿Lo sin? ¿Vale? ¿Tantos deseos por ahí? Si pueden ¿No me hacen unas cosas aquí? Porque se dan ¿Vale Roberto? ¿Lo sin? ¿Lo sin? ¿Vamos a empezar? ¿Lo sin? ¿Lo sin? ¿Guau Bueno, ahora sí, si todo sale bien Bueno, vamos a empezar Les agradezco a todos los presentes A todos los medios de comunicación A las reponteras, a los reponteros A todos Es un gusto estar aquí A los invitados especiales El micrófono Y por supuesto ¿Está? ¿Ya se oye? ¿Ya? ¿Mejor? Y gracias Roberto Voy a hacer un paréntesis porque La Liga Bancomer MX Que somos el entretenimiento Que lleva a más personas A los parques Al lecho en sí De México Somos la sexta liga en el mundo Con mayor asistencia Generamos una derrama de negocio Y una interacción El 82% del dinero Que reciben los medios de comunicación Es gracias a la liga Pero hay poca gente Que cree en la liga como tú Entonces Verdaderamente es un honor Y de tus cuatro presentaciones Siempre lo he estado contigo Lo he estado contigo Porque estás comprometido Con el fútbol Y como lo vamos a ver Estás comprometido Con las fuerzas básicas Y si somos dos veces Campeones del mundo En sub-17 Un pedacito Te corresponde a ti Porque Le inviertes Apoyas Y crees Que en México Cuesta mucho trabajo Creer en nosotros mismos Y tú crees en México Y crees en su Dios Muy bien Gracias Un aplauso para Bueno Para nosotros En la liga Vancouver Este hecho es estratégico Así como el álbum Panini Que presentaron la próxima semana El FIFA Que esté la liga ahí Que según datos de EA Sports Somos la Entre el quinto y sexto país Que más se juega De todo el mundo Utilizan a nuestros equipos Para jugar Eso nos pone En el stand-up Que está la liga Como una liga Torte del mundo Estamos en el quinto Y sexto lugar Número uno De Latinoamérica En la situación Que nos desnudiese Y por algo No tenemos Una cuestión estratégica Para nosotros No es individual No es mucho más Que Vamos Que nos desnudiese Que nos desnudiese Que nos desnudiese Y es algo Y es algo de esta Retroalimentación Que hemos tenido Con los fans Y que le hemos tratado De pasar A EA Sports Y vamos a tener El valor Para seguir aumentando Lo que muy bien decía Jaime Este realismo Y porque para nosotros No es un videojuego También tenemos La valla De todas las vallas Cuando jueguen ustedes Con el juego La liga Liga Bancomer Liga Bancomer MX ¿Por qué? Porque estamos tratando De llevar La experiencia al máximo Y es algo Que nuestros fans Continuamente Están tratando De llevar Para el FIFA 16 Aquí hago una pausa El anuncio De que hemos renovado El contrato Con EA Sports México Y la liga Bancomer Junto con el Ascenso MX Hemos renovado Por tres años más Fue difícil La negociación Todavía te está buscando De eso Pero ya Próximamente No la vamos a tener Pero Logramos Negociar Y poder Hacer que la liga Siga creciendo Y para el 2016 Para el 2015 Todavía va a haber Más sorpresas Y lo que vamos a estar Interactuando Es que vamos a tener Este hashtag Para regresar tantito Este hashtag Es el FIFA 15 MX ¿Por qué vamos a usar Este hashtag? Es claro ¿Por qué? Porque en la era Que vivimos Que es de comunidades En lo digital Este hashtag Nos ayuda A nosotros A poder ir Viviendo Viviendo la conversación Que tienen nuestros fans A la utilización del juego Como sabemos Nuestros fans Que son varios de ustedes Usan bastante el juego Pero no solo lo usan Compiten a nivel mundial Vía interno Entonces Este hashtag Es para los usuarios mexicanos Y poder dar Esta retroalimentación A EA Sports Y que nos sirva a nosotros Para poder seguir Alimentando el juego Y poder seguir Generando más experiencia Entonces Para los medios de comunicación Este hashtag Ustedes también Se pueden meter ahí Y ver Cómo están platicando Nuestros fans De lo más importante En el uso del juego Les voy a poner unos ejemplos De lo que hicimos Y que vamos a hacer Con el FIFA 15 Que hicimos con el FIFA 14 Y el FIFA 13 Para que estén atentos Utilizando algo Que hace EA Sports Que se llama Soy Cifero Y todas las plataformas En nuestras redes sociales Vamos a estar regalando Varios de los juegos Pero no solo regalando También vamos a estar Interactuando Aquí está el presidente De la liga Con varios de nuestros fans Que van a las oficinas Y nos regalamos El juego En nuestro Twitter Salimos a las calles Aquí está Está conmigo Pablo Que es el interés De marketing digital Que trabajamos en oficina Todos los días Para poder hacer Este tipo de cosas Luego escribimos Este Para que hicieran memes Y los mejores memes Les estuvimos regalando Un FIFA 14 Y ahora esperamos No esperamos Lo vamos a hacer Regalarles el FIFA 15 Pero lo que más El mensaje total De este asunto Es poderles decir Que vamos a estar Interactuando mucho Con nuestros fans Algo que EA Sports Nos ha tratado De pedir Que utilicemos Mucho en las redes sociales Y nosotros Catapultamos Este millón de fans Que tenemos en Twitter 3.2 Que tenemos en Facebook Como uno de las En nuestro Twitter Es el tercero más grande De ligas en el mundo Solamente estamos abajo De la Bundesliga Y de la De la liga española De ahí en fuera Es un Twitter Bastante grande Y bastante activo Y estos De los Estos Memes Los hace el fan Y los hace el fan Buscando interactuar Con la propia liga Y con los demás Personales Antes de platicarles Del torneo Para todos los fans Y para los medios Sobre todo De comunicación Ronaldinho Va a estar en el juego Es nada más Situación que Instalen el juego Y en la actualización Propia con internet Inmediatamente Ronaldinho Va a usar el número 49 En el club Querétaro Entonces bueno Pues tratando De reparar el juego Jodamos Que tengamos A esta figura De Ronaldinho En el juego También van a poder Fallar penales Pero todos En los dos Dicen ustedes Que inmediatamente Que tengan el FIFA 15 Métanlo a la consola Conéctense Y automáticamente Va a abrir La actualización Un tema fundamental Que hemos trabajado En la liga Son las otras Más que ustedes Ya lo saben Pero que hacemos Ahorita tenemos El sub 15 internacional Está aquí Estamos jugando Contra la MLS Que no ha podido Ganar Ni un solo partido Nuestros equipos Le han ganado Todos a la MLS La sub 15 Pero les hicimos El torneo digital O sea Hicimos un espejo Del torneo De la cancha Para llevarlo A dar Lo digital Es decir Democratizamos A lo que hemos Vido desde las últimas Cuatro presentaciones Utilizaremos Democratizar el juego Que sucedan Este tipo de cosas Donde los chavos Aquí están los chavos De Chivas Esta es una semifinal Del torneo Seguimos